En los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento, España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la décima potencia industrial del mundo. La renta per cápita de los españoles, que supera por entonces los mil dólares, produce como consecuencia la aparición de una sociedad urbana y moderna con un alto grado de consumo. El bienestar económico permite a las clases medias crecer y asentarse. Los españoles son progresivamente más libres en sus costumbres y más europeos en sus necesidades políticas. La universidad lleva años siendo la avanzadilla de los problemas y aspiraciones políticas de la sociedad española. Las aulas son un frente permanente de lucha contra el régimen. Las manifestaciones, las huelgas y los enfrentamientos con la policía se hacen cotidianos. En la década de los 70 se hace evidente que el franquismo ha perdido definitivamente el control de la universidad, que se convierte en un vivero de dirigentes de los partidos políticos del futuro. ¡No creen en los pistoles! ¡Nibertad! 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 En el mundo laboral, los sindicatos clandestinos consiguen arrinconar en la práctica al sindicato único del franquismo, el sindicato vertical. Son muchas las empresas que acaban optando por ignorar a los representantes sindicales oficiales y negociar sus convenios con los sindicatos ilegales. A partir de 1970, la conflictividad laboral se dispara. Y aunque el derecho de huelga no está reconocido por el régimen, durante ese año se producen 1.600 huelgas. La acción de las centrales obreras ilegales trasciende los temas económicos. Su lucha es ya abierta por la libertad sindical y por las libertades políticas. El régimen franquista endurece extraordinariamente su respuesta ante la lucha obrera y reprima con violencia los movimientos huelguísticos. Numerosos obreros mueren, en esos años, en enfrentamientos con la policía. Además, persigue y encarcela a los dirigentes sindicales. El último gran proceso contra diez líderes de comisiones obreras que son detenidos y encarcelados es el proceso 1001. El paulatino e irreversible alejamiento de la iglesia respecto al régimen se acelera en los años 70. La iglesia no está dispuesta a hundirse junto a la dictadura y comienza a prepararse para el futuro. En 1971 pide perdón por no haber sabido ser instrumento de reconciliación tras la guerra civil y se desvincula por completo del poder político. El choque con el régimen acaba siendo frontal. Las multas por homilías leídas en las iglesias se multiplican y centenares de sacerdotes detenidos y encarcelados van llenando la cárcel de Zamora, donde el franquismo recluye a los clérigos rebeldes. En 1973, Franco, asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad, tiene 80 años, renuncia a la presidencia de gobierno. Con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco, el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador, el almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes. Desde dentro, porque el franquismo está cada vez más dividido entre los inmovilistas y los aperturistas. Y fuera de su estructura, porque el movimiento de la oposición democrática y antifranquista resulta ya imparable. En el ámbito económico, el gobierno de Carrero coincide con la gran crisis internacional. Para España, los primeros efectos comienzan a verse en las estaciones. Los emigrantes vuelven de Europa. La crisis los ha expulsado. El desarrollo del país sufre un súbito frenazo. ¡Adelante, K20! ¡Adelante! Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco es asesinado por la organización terrorista ETA. Con la muerte de Carrero, desaparece el único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el régimen. Carlos Arias Navarro, responsable del Ministerio de Gobernación, es elegido nuevo presidente. Arias va a ser el encargado de tutelar la etapa final del franquismo. En su discurso programático ante las Cortes, en febrero de 1974, el presidente Arias anuncia su apuesta por un cierto aperturismo dentro del régimen. Es el llamado espíritu del 12 de febrero. La oposición, que ha ido ganando presencia en la calle e influencia en la sociedad, empieza en 1974 a dar pasos hacia su unidad. El Partido Comunista anuncia en Ginebra su intención de alcanzar una gran alianza entre las fuerzas políticas y sociales para lograr la ruptura democrática. Semanas después, nace la Junta Democrática de España, una plataforma unitaria de oposición a la que el Partido Socialista y otros pequeños partidos no se suman. Ese mismo año, 1974, el PSOE aborda en el Congreso de Suresnes la plena renovación del partido. Del Congreso sale una nueva dirección compuesta por hombres jóvenes. Todos ellos viven en España y ninguno ha participado en la guerra civil. El nuevo secretario general del PSOE se llama Felipe González. 12 muertos y casi 80 heridos es el resultado del atentado terrorista de ETA en la cafetería Rolando de Madrid. Es el 13 de septiembre de 1974. Este atentado es el pretexto utilizado por Arias para dar carpetazo a su anunciado aperturismo. La revolución portuguesa de los claveles, en el mes de abril, había alarmado extraordinariamente al régimen. La ultraderecha franquista presiona desde entonces a Arias para que regrese a las esencias del movimiento. Y así lo hace. La respuesta del franquismo agonizante a todos los problemas que le acosan es la represión. A pesar de las protestas internacionales y de las innumerables peticiones de clemencia, el 27 de septiembre de 1975 son fusilados dos activistas de ETA y tres del FRAP, un grupo de ultraizquierda. Su excelencia, el jefe del Estado. Como en otras ocasiones, el franquismo convoca en la plaza de Oriente una manifestación para intentar demostrar al mundo que Franco sigue contando con el apoyo del pueblo. Esta será la última vez que los españoles le vean vivo. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Franco muere, tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Durante dos días, su cadáver es expuesto al público en el Palacio Real. Los restos portales del cabello son tratados por guardias del presidente del pueblo. Antes de ser conducido hasta el Valle de los Caídos, el cardenal primado oficia su funeral en la plaza de Oriente. Este hombre llevó una espada y un día entregó al cardenal Gomá en el templo de Santa Bárbara de Madrid. Desde hoy, sólo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz. En esos dos símbolos, se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria. Franco dirigió con mano férrea, durante casi 40 años, el destino del país, al que sometió primero a una dictadura militar, que evolucionó con el tiempo hacia un régimen autoritario. Tras su muerte, los españoles sueñan esperanzados con un futuro en libertad. Gracias. 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 Gracias.